Estamos en estudios con el director del ENED número 1 de la ciudad de Palpará, el profesor Santos Méndez, porque han recibido un oficio de la justicia. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo andan esos ánimos? Un poco complicado todavía por estas cuestiones de que no está, digamos, bien claro, pero nosotros tenemos este oficio, como usted lo dijo, en el cual a nosotros nos notifican de que debemos participar en la fiesta. Es lo que interpretamos, consultamos con asesores letrados y nos dicen esto. Lo voy a leer acá, concretamente, no sé si puedo. Sí, es posible, por favor. Nos dice que, a fin de hacerle saber que ha dispuesto a hacer lugar a la medida cautelar en los términos propuestos por la señora defensora general adjunta para ordenar al Estado Provincial, admita que los alumnos de quinto y sexto año de la Escuela de Educación Técnica Número 1 General Sabio, continúen con sus prácticas profesionalizantes y realicen las presentaciones de proyectos cumpliendo con el procedimiento previsto en el Reglamento General para los desfiles edición 2018. Hasta tanto, se dicte sentencia definitiva en los presentes autos. ¿Esto significa que ustedes ya han empezado a trabajar? Sí, una vez notificados el día viernes a horas 14, todavía no se había autorizado a los alumnos diciendo que habíamos dicho que íbamos a empezar a dialogar con nuestros alumnos porque estábamos durante todo este tiempo acatando lo que había dispuesto Fiscalía de Estado que era la no construcción de la carroza. Por lo tanto, todo estaba en stand-by, todo estaba quieto y los chicos, por supuesto, con expectativa de esta cautelar pero ya la institución con el cuerpo directivo había decidido no construir carroza. Ni siquiera por ahí alguien había salido a decir que íbamos a desfilar en Palpalá, que íbamos a la Salta, todo eso se ha desmentido y íbamos a acatar plenamente la decisión de Fiscalía de Estado. Pero sabíamos, por otro lado, que con los padres y alumnos por separado, no ha nada que ver la institución, esto quiero aclarar porque hay otros medios que están diciendo que fuimos nosotros los promotores de esta gestión, digamos, en cuanto a presentar ante la justicia y todo lo demás. La institución acataba totalmente la decisión de Fiscalía. Pero, por otro lado, los alumnos con sus padres contrataron una asesora letrada y consiguen este oficio en el cual entran en el cautelar y nos permite participar en esta edición en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. ¿Qué prioridades tienen hoy como directivos, también como parte de la ENET número uno? Bueno, nosotros nos habíamos enfocado fundamentalmente a todo este tiempo a charlar con nuestros alumnos sobre lo que son los valores, el comportamiento. Hemos estado elaborando un código de los carroceros, charlando incluso con los padres. Toda esta actividad nos estaba permitiendo trabajar en esto. También estábamos abocados a las prácticas profesionalizantes, la cual no estaba considerada la construcción de la carroza. Habíamos firmado un acta acuerdo con el Hospital Guasenla Gallardo, en el cual íbamos a colaborar con ellos. Vamos a colaborar, en realidad no es que dejamos de hacer esto. Y mejorar nuestra instalación eléctrica, lumínica, con todos estos nuevos elementos tecnológicos, como la iluminación, LED y todo lo demás, para cambiar todo nuestro sistema eléctrico en la institución, en las aulas y en los talleres. ¿Ahora están esperando ustedes una notificación del ente o sigue la tarea? Nosotros entendemos que esto acá nos dice que es la justicia. Y creo que escuché un poquito lo que la abogada manifestaba por el edulio, si no me equivoco, donde decía que el que no acata esto corre el riesgo de cometer un delito. Creo que consultamos también con nuestro letrado y nos dice que debemos acatar esto. O sea que del ente todavía no hemos recibido ninguna información. Seguramente lo van a tener en pocas horas, ¿no? Seguramente lo vamos a tener y bueno, también estamos cruzando a nuestra superioridad, a los que corresponde, acerca de las prácticas profesionalizantes, si nos van a permitir que hagamos dentro de la carroza o no, pero esto obviamente consultaremos a las autoridades que correspondan. ¿Ya está el proyecto? Estaba delineado en un proyecto primario, pero ahora se lo va a reducir porque la verdad que los tiempos apuran, los recursos son exhibos, entonces lo que vamos a hacer es replantear, se está replanteando para otro proyecto que tiene que ver con algo de los dinosaurios. No, está bien compenetrado porque los chicos sobre la hora tuvieron que modificar todo y obviamente los docentes que están trabajando en esto. Bien. Su reflexión para cerrar esta nota. Fundamentalmente quiero dirigirme a la comunidad en que como institución educativa nosotros habíamos acatado la resolución de Fiscalía de Estado. Si bien es cierto, veamos la tristeza con mucha preocupación de nuestros alumnos de no participar, cosa que nos dolía, bueno, ellos lograron por otro medio, digamos, vía sus padres, pero también nos debe quedar una enseñanza de esto, de que tenemos que trabajar desde la escuela hacia adentro en esto de comportarnos como corresponde, como se debe, en todo evento que haga o que permita o que nos represente a la institución, ¿no? Bien. Aprendida la lección, como se diría, ¿no? Sí, porque la verdad que todo esto nos ha llevado muchos dolores de cabeza, pero al mismo tiempo el equipo directivo agradezco ya a todos ellos por lo que la verdad están colaborando permanentemente para que, bueno, no volvamos a cometer algunos errores y a su vez también nosotros mejoremos toda esta situación. Muchas gracias por estar. No, no tiene por qué. Así estábamos con el director de la ENET número 1 de la ciudad de Palpala. ¡Gracias!